Ay, qué bonito es estar junto de lo que uno quiere, junto de lo que uno quiere Ay, qué bonito es estar, hay un beso si hay lugar, un abrazo si se puede Y sin darlo a malicear, como aquel que nada debe Ahora acabo de llegar el agua lorco, que bailar es una vez amativa Que me dicen que lo cantan y lo bailan, hay mujeres bailadoras del vacío Ahora acabo de llegar el agua lorco, que bailar es de carácter moriliano Como dicen que lo cantan y lo bailan, hay mujeres bailadoras de los llanos Ya lo dijo el santo papa, andando pescando pulpo Qué bonito es Veracruz y un saludo a Acapulco Como si le tocaras a doña Ernestina compadre La calabadita compadre Que está bailando la tía Chancha La calabadita compadre Ahí le duele compadre Que salga Chispa Lino Que salga Chispa Lino Que salga Chispa Lino De barba compadre Muzica ¡Bonito Guadalajara! ¡Bonito Guadalajara!